Hoy, 1 de mayo, muchos albaceteños han participado en la manifestación por los derechos de los trabajadores. Bajo el lema, la lucha continua, más derechos, más igualdad y más cohesión, Comisiones Obreras y UGT han querido transmitir que las personas son lo primero. No podemos esperar más que hay que derogar la reforma laboral, que hay que derogar la reforma de las pensiones del año 2013 y que hay que seguir peleando para acabar con la precariedad, para acabar con la siniestralidad, para crear más y mejor empleo y por unos servicios públicos de calidad. En definitiva, por una sociedad más justa, más igualitaria y más cohesionada. Momento, dicen, de transmitir a la clase política las necesidades de los ciudadanos para poder mejorar su calidad de vida. También celebrando la victoria de la izquierda en las elecciones generales que esperan beneficiar los núcleos rurales. En este momento también tenemos que ir un paso más allá. Parece que hoy la conciencia se nos remueve en el entorno rural cuando vemos que nuestros pueblos se están vaciando, ¿no? La desapaña vaciada que estaba hace poco, nos comentábamos. Tenemos que proviciar que esas políticas que se hacen desde los distintos gobiernos doten de medios para que nuestros pueblos no se vacíen, para que el futuro de los pueblos esté garantizado y para que quien quiera vivir en el entorno rural pueda hacerlo con garantías. También han abogado por la igualdad de sexos. Si queremos una sociedad desarrollada, dicen, es capital que hombres y mujeres tengan los mismos derechos y libertades. Eso sí, que sean reales.